Las autoridades que forman el Centro de Operaciones de Emergencias COE en la provincia de Duarte se reunieron este lunes en el despacho del gobernador Juan Antigua Javier para organizar el operativo Semana Santa 2018. Bueno, como ustedes saben, estamos ya apenas a una semana de la Semana Mayor, que es una tradición aquí en nuestro país. Nosotros queremos que la gente entienda que es toda una semana de reflexión, de recogimiento de la familia. Y nosotros el día de hoy hemos convocado el comité operativo de Semana Santa, este comité que son los que van a ayudar a que aquí en San Francisco de Macorí, en la provincia de Duarte, se produzcan lo menos accidentes posibles, porque contamos con un equipo de hombres y mujeres dispuestos voluntariamente a trabajar para que la gente que pase por la provincia de Duarte se sienta que están seguros y además ellos van a estar en la labor de prevención. NTN, Robinson Palanco